Voy a buscar Kinemaster, a ver, vengan conmigo No tengo Kinemaster, tengo video, video show y Final Fantasy Freddy Y ya Y bueno, me encanta Final Fantasy Freddy Ok, vamos acá, para historias Y acá es donde vamos a encontrar Kinemaster Kinemaster Ah mira, aquí está Vamos a ver, Kinemaster Tu dispositivo no es compatible con esta versión Tienes razón Flutter Flutter, dásele, porque la vidra es cruel